Hoy nos disfrazaremos de creepypastas para escondernos de los cazadores Cada uno de ellos podrán hacer una pregunta por turno para poco a poco ir averiguando Donde está el jugador disfrazado y dispararlo con el rifle de francotirador Haremos varias rondas y el que obtenga más puntos ganará todo el dinero y el oro que hay en esta cámara corazada Primera ronda, Raptogamer escondido Mmm, empiezo yo, ¿vale? Venga, va, empieza tú, Tolino, empieza tú A ver, voy a hacer mi pregunta ¿Cuál es tu pregunta? Pregúntame Raptor, ¿estás en la zona verde? No, no estoy en la zona verde No, no estás en la zona verde Uff, que está muy difícil Ya, ya, ya han dividido una zona, ya no estoy ahí, ¿en dónde estaré entonces? Yo sé en qué zona está, yo sé en qué zona está Pero es mi turno, así que te callas, tengo que elegir a uno, así que elijo ¿A quién? A este No, pues no era ¡Hulo! ¡Hala! ¡Ha muerto! No era, te toca a Rius Voy a hacer una pregunta ahora, ¿no? Claro, claro Vale, ¿estás en la zona amarilla? Sí ¡Uh! ¡Oh! ¡Cazado! ¡Cazado! Pues yo voy a matar al que yo creo que es, ¿vale? A ver... A ver... ¡No era! ¡No era! No, no era ese ¿Cuál es tu pregunta, Timba? A ver si que me encuentras ¿Estás en la fila 8? ¡Sí! ¡Oh! ¡Esto es la fila 8! ¡Pones, pones! ¡Ay! ¡No sé! ¡Para ya! ¡Esto de aquí! ¡Está muy mal colocado! ¡Este! ¡Pero se ha fallado el tiro! ¡Ahí ese! ¡Qué malo! ¡Ha fallado! Solo tenías un tiro, guarro, ¿eh? ¡Pero es que he fallado! ¡Ah, da igual! Vale, me toca Mmm... ¿Estás cerca de la tienda de campaña? ¡No! Yo estoy cerca de la tienda de campaña Entonces no eres Freddy ¡Ah! Voy a elegir... ¡A este! ¡No! ¡Toma! ¡Que si nada es! ¡Lo ha reventado! ¡Qué tramposo! ¡Qué asqueroso que es! ¡Primer punto para Trolli! ¿Estás listo, Timba? Estoy muy preparado ya Vale Venga, vamos a por él Vamos, ahora tú no puedes comer ese Trolli Tú ya diste el primer punto No es justo, no vale Cierto, comienza tú, venga A ver, Timba Tú estás en la zona roja, ¿verdad? ¡No! ¡Ah, por el lado! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Fallaste! Ya está Pues nada, tienes que disparar a alguno ¡Ah, yo tengo que disparar! A ver, ¿te imaginas que lo acierto? Ah, pero puedo disparar al azar y ya está A ver, pues a este ¡Ah! ¡Me cago en tu... ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Que nada! No, es un bromista Vale, Timba Te voy a preguntar ¿De qué color es tu skin? No, no, no Tú me dices un color Y yo te digo que sí, sí o sí, no No, es de sí o no Claro, eso no vale Claro Vale, ¿tu skin es de color amarillo? No No, no es ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga, que se acierta! ¡Pues disparo a este! ¡Uf! ¿Te imaginas? ¡Ja, ja, ja! ¡Aprendado! Bueno, conociendo a Timba lo mismo, está en las primeras filas En las primeras filas, ¿cómo sabrías? Me toca preguntar ¿Eres un Slenderman? No ¡No! ¡No! ¡Ostras! Esto está muy difícil No es ni Slenderman ni Bob Esponja Pues voy a disparar a este Freddy ¡Pues no, no era! ¡No era! ¡Hala, pues está difícil! ¡Este es muy difícil! Sí, está muy difícil Mi turdo ¿Tiene cerca una heladería? ¡Sí! ¿En serio? ¿Ha dicho que sí? ¡Sí! Sí, está cerquita, sí Pues es ese Slenderman Pero se ha dicho que no era un Slenderman ¡Que no soy Slenderman! ¡Es verdad! ¡No! Vale, vale Así que está cerca de una heladería, ¿eh? Una heladería y por aquí cerca Sí, sí Vale, Timba ¿Eres un Slenderman? Eh, no ¡No! ¿No es? No es un Slenderman Tampoco es de color amarillo Por lo tanto, tampoco es un esponja Vale, pues yo creo que es este Freddy ¡No! Pues no, tampoco era ¡No es! ¡Qué pesado! A ver, recopilemos Ha dicho que no era amarillo, ¿verdad? No, no es un esponja Tampoco es un Slenderman Tampoco... No es un Slenderman Es Iron Head Y tampoco estaba en la zona roja, ha dicho, ¿no? Ajá, tampoco está en la zona roja En la roja no estoy Y está al lado de la heladería Al lado, al lado no Está cerquita Solo me cuadra con uno que estoy viendo ¿Ah, sí? Voy a preguntar Pregunta, pregunta ¿Estás justo encima del borde de diamante? No No ¡No! ¡No! Entonces Eres este ¡No! ¡No! ¡Brillado! ¡Joder! ¡Pero que se ha escondido muy bien! ¿Dónde estará? ¿Eres un Huggy Buggy? ¡No! ¡No es un Huggy Buggy! ¡A ver! ¡No es nadie! ¡Pero qué pedo! ¡Estoy perfectamente escondido! ¡Soy el mejor! ¡Es el mejor esconditer del mundo! A ver, debes estar en la zona verde Porque está la única cerca Que está cerca de la heladería Pero no te lo voy a decir Ya me has preguntado Si era un Huggy Buggy ¡Claro! Ya has hecho tu pregunta ¡Tramposo! ¡Tienes que disparar! Voy a disparar a este Tampoco es Ese no era Ese no era ¡Rius, te toca! Vale, pues voy a preguntar yo ¿Estás en la zona verde? Sí Estoy en la zona verde ¡Rius Play! ¡Pero se ha dicho que estaba en la heladería! ¡Vaya gasto de pregunta! Sí, es muy tonta Muy tonta la pregunta Sí, pues hala Está cerca de la heladería Pues voy a dispararle A este ¡Jerry Killer! ¡Tampoco es! ¡Qué asco! Vale, vale Creo que ya lo tengo Estás En la fila ¿Cuatro? Sí Sí, sí, sí ¡Sí! Si no eres Siren Head Y no eres Slenderman Estás cerca de la heladería Lo verde ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Era ese! Lo que se ha costado ¡Madre mía! ¡Mes justo! Ya tiene dos puntos la rata ¡Dos puntos para Trolli! ¡Ya estoy escondido! ¡Ah, sí! ¡Me toca a mí primero, eh! ¡Venga, va! ¡Tima, tú primero! A ver, vamos a ver Mi escondite es muy difícil Aviso ¿Estás cerca del trigo? Cerca del trigo No lo veo Así que supongo que no ¡Hala, dispara! Disparo, disparo Pues si no está cerca Está lejos Así que Y no lo veis ¡Ese sí! ¡No! ¡Ha fallado! ¡Pues no era ese! ¡Te toca Raptor! Yo, mi pregunta Mi pregunta va a ser ¿Estás cerca de un Huggy Buggy? ¡Huggy! ¡Sí! ¡Estoy cerca de un Huggy Buggy! ¡Hay muchos Huggy Buggy! ¡Ahora me está cerca de un Huggy Buggy! ¡Hay muchos, sí! Mucha casualidad sería que acertases Pues a este en general ¡No! ¡Ay, dale! ¡Para la Huggy Buggy! ¡Negativo! ¡Has fallado! ¡No, no! ¡He fallado! ¡Venga, me toca, me toca! ¿Tu skin es de color amarillo? ¡Sí! ¡Sí, eh! Y está cerca de un Huggy Buggy, ¿no? Pero hay muchos Huggy Buggy Pues ponga cerca ¡Joder! Tiene que estar lejos del trigo A mi caso Vale, está lejos del trigo Y no lo ve porque Lo tiene a la espalda Entonces ¡Es este de aquí! ¡No! ¡Pringao! ¡No! Bueno, sabemos que es un momo esponja Me toca a mí, ¿vale? ¡Sí, venga! ¿Estás en la zona amarilla? ¡No! ¡No estoy en la zona amarilla! ¡Vale! ¡Descartamos, descartamos posibilidades! ¡Tan! ¡Tan! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Qué pringao! Varias bromas malas después Pues yo creo que estás en la zona verde De una batería Debe estar atrás, chicos Debe estar atrás Voy a disparar, por ejemplo A este ¡Me despongo de acá atrás! ¡Pero si se ha muerto Jeff The Killer! He intentado dispararlo ¡Me despongo de aquí! Erro el tiro ¡Mala suerte! A ver, mi pregunta, Trollino, es ¿Estás en la zona roja? Pues es una mala pregunta Porque no estoy en la zona roja ¡Vale! ¡Está en la verde! ¡Está en la verde! ¡Vale! Puede ser, puede ser Pues tampoco es tan mala pregunta, entonces Sí, bueno Habéis descartado ya mucho ¿Es un bop esponja Y está al lado de un juguibugi? Sí Ah, tengo ese daño al fondo A ver ¡Este! ¡No! ¡No! ¡He matado al cirugía! ¡No! ¡No! ¡Qué pringao! ¡Es él! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta! Sí, sí, me pregunto, me pregunto ¿Estás en la fila 6? ¡Uy! En la fila 6 ¡Es correcto! ¡Oh! ¡Ya sé quién es! ¡Quién! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Pero que no le doy! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale! ¡No le doy! ¡Apaya el tiro! ¡Apaya el tiro! ¡No vale! ¡Apaya el tiro, el guarro! ¡Que no, no, no! ¡Sí que vale! ¡Sí que vale! ¡Eso no vale! ¡Ah! ¡Le he matado yo! ¡Me llueve el punto! ¡No, estás rato! ¡Me ha dado un fracotirador de fiao! ¡Me llevo yo el punto! ¡Punto para Raptor! ¿Estás listo, Rius? ¡Estoy listísimo! ¡Vamos a darle! ¡Venga! Oye, ahora sí me toca a mí el primero, ¿eh? Primera pregunta ¿Estás cerca de una fuente? Eh, cerca de una fuente... No No, no está cerca de una fuente Pues entonces... ¡Esto mismo! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pena! ¡Uy, sí! ¡Era ese! ¡Qué pena! Yo tengo una pregunta Mi turno, mi turno, mi turno ¿Estás a una altura distinta que el resto de los NPCs? ¿Qué? ¿Una altura distinta? O sea, que no está en el suelo Que se está encima de algo ¡Ah, no! No estoy encima de nada Estoy en el suelito Vale, vale Eso está bien Esa es una buena pregunta, ¿viste? Esa es una buena pregunta Pues, ¿eh, te lleve el killer? No No, no era ese ¡No, no era ese! ¡Tema, te toca! Mi siguiente pregunta es ¿Has tenido que deformar tu cuerpo para esconderte de donde eres? Eh... ¡No! ¡Qué pregunta más rara! No, pero descartamos mucho Se descartamos muchos cervecés Claro, se descartan los gigantes buis y a los otros Pues vas a ser... No está cerca de una fuente No, no está cerca de una fuente No estoy cerca de una fuente ¡Pero dispara ya! Es que es difícil Vale, pues este Este de aquí... ¡Toma! ¡Ah, me ha encontrado! ¿Qué? ¡Me ha matado! ¡Soy el mejor! ¡Sí! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha averiguado? ¡El chaboneo! La lógica redonda siempre funciona ¡Lo he hecho perfecto! ¡Increíble! Es mi turno de esconder ¡Me voy! ¿Estás listo? ¡Vaya, estoy listo! Vale, vale Venga, ¿quién pregunta primero? Yo, yo, yo primero Venga, dale El primero, el primero ¿Tu personaje tiene sangre en las manos? ¡Sí! ¡Uh! ¡Es Jeff the Killer! ¡Hala! ¡Madre mío! ¡Qué tiro al blanco! ¡Es verdad! Pero yo creo que Bob Esponja también tiene Sí, Bob Esponja también tiene Es verdad, también tiene Bob Esponja Vale, bueno, pues es Bob Esponja o Jeff the Killer Yo voy a contar por Jeff the Killer Voy a tirar uno de ahí ¡Venga, dispara! ¡Eh! ¡Ese! ¡No! ¡Negativo! ¡No! No era ese ¡Te toca, Timba! ¿Tu personaje es Jeff the Killer? ¡No! ¡Está claro! ¡Es un Bob Esponja! ¡Está claro! ¡Es un Bob Esponja! ¡Eh! Pues... Yo creo que es este ¡Ese no es! ¿Te imaginas que lo acierto otra vez? ¡No volvería a pasar! ¡Me toca, me toca! ¡Eh! ¡Estás en la zona roja, verdad! ¡No! ¡No estoy en la zona roja! ¡No! ¡No estás en la zona roja! ¡Entonces! ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Eres este! ¡No! ¡No era! Yo voy a preguntar ahora por otra zona para aclararnos ya ¿Estás en la zona verde? ¡No! ¡Yo estoy en la zona verde! ¡Hola! ¡Estaba en la amarilla! ¡Está en la amarilla! ¡Así que puede ser el que está encima del barril! ¡Este de ahí! ¡No! ¡He fallado el tiro! ¡Qué manco! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Pues nada! ¡Ya no te pares! ¡Qué asco! Mi siguiente pregunta es... ¿Estás en la fila 8? Estoy en la fila 8 ¡Sí que estoy en la fila 8! ¡Oh! 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 ¡Está en la fila 8! ¡Está en la fila 8! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo que cuál es? Si solo hay un Bob Esponja en la fila 8, asqueroso ¡Es este de aquí! ¡Es este! ¡No! ¡Toma! ¡Lo tengo! ¡Sí era! ¡Me he reventado! ¡Qué suerte tiene Timba! ¡La lógica redonda! ¿Estás listo Timba? ¡Estoy listo! ¡Venga! ¡Vámonos a pillarlo! ¡Vale! ¡Uy! ¡Ahí hay un Lenderman saltando! ¡Y un Huggy Buggy! ¡No, no, no! ¡Que no soy yo! ¡No soy yo! ¡Te prometo que no soy yo! Eh... Bueno, voy a... ...decir mi preguntita ¿Cuál es tu preguntita? ¿Estás encima... ...de... ¿Un arbusto? ¡No! ¡No está encima de un arbusto! ¡Vale! 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 ¡Ese arma no vale! ¿Cómo que no vale? ¡Sí vale! ¡Yo también la quiero! ¡Yo también la quiero! ¡Eh! ¡Qué copiotas! ¡Yo la siguiente pregunta! ¡Venga! ¡Dale rato! A ver, la pregunta es... ¿Eres de color azul? Eh... No Entonces, entonces di un juguí muy bien y un blue Pues voy a atacar a este señor de aquí ¡Hola! ¡Uy! Pues no me vas a abrir un genio ¡Vale! Mi pregunta es... ¿Estás en la zona verde? ¡No! ¡No está en la zona verde! ¡No estoy en la zona verde! ¡Pues yo voto por este... ¡Pues yo voto por aquí! ¡No eres! ¡Pues no! Voy a preguntarte... ¿No estarás cerca de una guillotina? ¿Cerca? Pues sí Prácticamente puedo estar cerca ¿Qué? ¿En serio? Sí ¿Eres este? ¡No! ¡No era! Ese no era No era ¡No es ese! ¡Qué paquete! Pero hay dos guillotinas Hay dos ¿Hay dos? ¿Dónde? ¡Es verdad! ¡Pimba! ¿Estás en la columna 3? Eh... ¡Sí! ¡Estás en la columna 3! 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 ¡No está azul! ¡No te la vas a adivinar! Entonces tiene que ser... Aquí... Este... 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 ¡Ah! ¡Sí, qué era! ¡Es él! ¿Pero qué era, Herobrine? ¿En serio? ¡Claro! ¡Pero si no había ni un Herobrine en estos mapas! ¡Eso es ciegos! ¡Pues ya no me había dado cuenta! ¡Joder! ¡Con timba, tío! ¡Estoy listo! ¡Pues vámonos ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Inicio y dicho que yo conseguí el primer punto! ¡Trollino! ¡Estás encima de alguna cosa! ¡Sí! ¡Estoy encima de una cosa! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos hemos quitado a mucho! ¡Nos hemos quitado a mucho! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Le voy a dar a este Jeff de Killer de arriba! ¡No! ¡Negativo! ¡Vale! ¡Me toca preguntar! ¡Me toca preguntar! ¡Trollino! ¿Estás encima de una caja? ¡No! ¡No estoy encima de una caja! ¡Vale! 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 ¡Por entonces mi apuesta es... ¡Este Blue que está aquí encima de estos anullar bajos! ¡Negativo! ¡No! ¡Has fallado! ¡Trollino! ¿Qué? ¿Estás... ...en la zona amarilla? ¡Pues no! ¡No estoy en la zona amarilla! ¡Ah! ¡La marilla no me está cerca! ¡Están cerca! ¡No, no! ¡Así que yo creo que eres... ¡Este! ¡No! ¡Tampoco! ¡A ver, a ver! ¡Pregunta rapto! ¡Pregunta! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¿Eres un Freddy? ¡No! ¡No soy un Freddy! ¡Ok! ¿Eres un Freddy? ¿Entonces qué puede ser? ¡Uy! ¿Qué seré? ¿Puedes parar a este site de gente que está ahí? ¡No! ¡No! ¡Has fallado! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Trollino! ¿Estás en la zona verde? ¡Por supuesto! ¡Estoy en la zona verde! ¡Vale! ¡Ah! ¡Está en la zona verde! ¡Entonces! ¿No está encima de una caja? ¿Y está encima de un árbol a lo mejor? ¡No! ¡Pero si le dije que no era un Freddy, baboso! ¡Le dije que no era un Freddy! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué tonto soy! ¡Me he olvidado! ¡Trollino! ¡Dime! ¿Estás encima de un arbusto? ¡No! ¡No estoy encima de un arbusto! ¡Estás encima de qué? ¡Si no veo más cosas! ¡Pues no sé dónde estoy! ¡Averígualo! ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Vale! ¿Cómo que me ha visto? ¡Me va a ver! ¡Quita al Raptor que te va a matar a ti al final! ¡Yo no lo veo! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Pues yo voy a disparar aquí a este! ¡Tampoco es! ¡Venga! ¡Pregunta rápido Raptor que ya sé dónde está! ¿Eres un Siren Head? ¡No! ¡No soy un Siren Head! ¡Eres un Siren Head! ¡Pues entonces es Stenhoof! ¡Bum! ¡Que está encima de algo Raptor! ¡Eres tonto! ¡Claro! ¡A ver! Pero también es que la pregunta que hice fue tonta! ¡Puede estar encima del suelo! ¡Es verdad tonto! ¡Ahora sí que viene mi gran pregunta! ¡A ver Rius! ¡A ver si es verdad que sabes dónde estoy! ¡Pum! 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 ¿Estás cerca de una batería? ¡Pum! 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 ¿Cuál es tu pregunta? ¡Pum! 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 ¡Sí! ¡Lo han pillado! ¡Joder! ¡Te pillé! ¡Estás escondido Rius! ¡Ya estoy escondido! ¡Ahora sí! ¡Última ronda! Estamos empatados nosotros Así que quien gane esta Gana el premio ¡Venga! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Lo voy a aceptar a la primera! Yo sé cómo piensa Rius ¡Ja ja ja ja! ¡Venga! ¡Venga! Rius ¿Sí? ¿Eres azul? ¡No! ¡No soy azul! ¡No soy azul! Vale, ya nos quitamos Todos los hubies y nosotros ¿Vale? Nos los estamos quitando ¡Buena pregunta, timba! Así que va a ser un... ¡Venga! ¡Ja ja ja! ¡Killer! ¡Toma! ¡No, no! ¡Mi turdo, mi turdo! ¡Dale, Rius! Rius ¿Estás en la zona roja? Eh... ¡Sí! ¡Estoy en la zona roja! ¡Está en la zona roja! ¡Hola! ¡Qué buena pregunta! ¡Hola! Y no es azul, ¿eh? Y no es azul ¿Cuál es azul? A ver, entonces... Voy a dispararle a... Este... ¡De aquí! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡No era, eh! ¡No era! ¡Rius! ¡Dime, Trolino! ¡A la pregunta ya! ¡Uy! ¡Qué raro, ¿no? ¿El qué raro? Rius, ¿te gusta mucho comprar ropa? ¿Esa es tu pregunta, Trolino? No, mi pregunta es... Que estás al lado de ropa, ¿no? Sí, ¿por qué? ¡Ah, sí! ¡Por nada, por esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por tu casa! ¡Hala, que flipao! ¡Pero no! ¡Qué asco! ¡Qué trasposo! ¡Te ha llevado el premio! ¡El premio! ¡Te ha llevado el premio! ¡El dinero para mí! ¡El dinero para mí! ¡No, tú, para él! ¡Estoy asqueroso! ¡Era asco! ¡Soy rico, soy rico! ¡Me da recopiarte algo! ¡Era una troleada! ¡Suscríbete!